La ausencia se asoma detrás de tu olvido recuerdos de noches que no han de volver sombras que se pierden tras de los empeños del amor ausente de un viejo querer sombras que se pierden en la lejanía notas que se esparcen en la inmensidad girón de recuerdos que sigue una estrella detrás de la luna que no alcanzará así son mis noches desde que te fuiste sombras y recuerdos constante pena es que no comprendes que mi pecho heriste que solo tus manos podían curar pero es imposible torcer el destino viviendo entre sombras sabré padecer siguiéndote al borde de todo el camino soñaré tenerte en un atardecer en el día y en la noche en todos los astros te verán mis ojos mustio de soñar las crueles cadenas que mi vida arrastra detrás de tus pasos las abre y lleva y tras tus recuerdos seguirán mis pasos cruzando el sendero del bien y del mal aunque esté el camino lleno de fracasos seguiré la sombra que no he de alcanzar a la semana en la noche en la noche en la noche en la noche